Mi objetivo es platicarles de, pues en toda experiencia, como ella comentó, tengo experiencia pues por poco más de 32 años, yo me gradué allá en el 1988, pues entonces ya tiene buen rato. Aquí lo que les quiero platicar es cómo inició mi carrera en TI, los obstáculos, cómo lo superé, cómo ha cambiado esta área y pues qué sigue. Entonces bueno, les platico, yo estudié la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, así se llamaba, y los retos que yo enfrenté iniciando este camino, pues lo primero, primero era que en mi ciudad no estaba la carrera. Entonces de entrada tuve que salir de mi ciudad. Segunda, éramos bien poquitas mujeres, nos graduamos aproximadamente 65 personas y de esas 65 éramos 5 mujeres. Y en ese entonces en sistemas era una carrera mucho, muy nueva. Les estoy hablando de cuando apenas estaba desarrollando internet, que antes se llamaba Bitnet, y era cuando la fuerza aérea de Estados Unidos, bueno, el ejército de Estados Unidos estaba desarrollando esto. Y pues ahí les cuento una anécdota de cuando estábamos incursionando en esta área y mandábamos mensajes por Bitnet. Y allá a los 5 días, una semana nos contestaban y era, ¡uh! Nos contestaron de padrísimo. Antes era todo un suceso que nos contestaran por internet. Entonces, bueno, ya se han de imaginar cómo empezó. De hecho, usábamos COBOL en la mainframe y a veces tardaban hasta dos, tres días en mandarnos el compilado y que te falta una coma bolas. Otros dos, tres días para volver a mandar los compilados. Y bueno, entonces imagínense, allá en la era arcaica empecé a estudiar. Y bueno, también hubo ahí detallillos con algunos maestros que yo era la única mujer y llegaban y me decían el examen, ¡está mal! Y yo, ¡ah, caray! Y revisaba y revisaba y no, y lo dejaba yo igual y nada, que no estaba mal, sino que pues había ese tipo de cosas todavía que los maestros no les gustaba que fueran la única mujer. Entonces, bueno, esos fueron algunos de los retos. Ya graduada, yo me tocó también que iba yo con mis amigos a las entrevistas y me decían los entrevistadores, ¿y por qué estás aquí? No, pues me llaman. No, es que nada más es para hombres. ¿Eh? Ok. Entonces, todavía me tocó esa época. El lado bueno, es que no había tanta competencia y pues era relativamente fácil de conseguir trabajo porque la carrera era muy nueva. Pues bueno, una mala y una buena. Entonces, esta es la parte de cómo inició mi carrera. Durante el camino me tocó pues empezar desde abajo y ahora sí que recorrí de todo. Empecé como analista, como programadora, luego jefa de sistemas y luego superintendente de sistemas y luego pues mi sueño o mi objetivo era llegar a una gerencia, la cual finalmente llegué y luego pues de ahí empecé, me empezaron a dar más áreas, no nada más en sistemas y bueno, esta es la belleza de sistemas y pues ustedes como se desenvuelven en esta área saben que nos toca conocer de todo y gracias a ello pues me pude desarrollar en lo que viene siendo compras, control de producción, calidad y yo también pues soy una persona bastante inquieta y pues incursioné y me gusta mucho dar clases. Entonces, di clases en prepa y en la universidad allá en el TEC de Monterrey. Y bueno, también otra cosa y yo creo que pues esto ya es bien sabido que el inglés es algo clave y dentro de mi camino ha sido una de las ventajas competitivas y gracias a ello también pues me he logrado desarrollar y despegar pues de otras personas, ¿no? Entonces, pues ahí es, yo uno de los consejos que doy es que si no saben inglés, se avienten. Bueno, esta es la parte del camino. Retos y obstáculos. Se fijan ahí hay un bebé. Y primero, primero que nada, como ya les platiqué, el uh, uh, que empecé con la tecnología de informática pues más o menos en pañales, o sea, yo empecé con el paradigma de procedural, secuencial, COBOL, FORTRAN, PASCAL, todo esto. Y luego SAS, viene el paradigma de lo que viene siendo la programación orientada a objetos. Y pues fue un cambio bastante significativo y como les platiqué, pues yo ya me empecé a mover en otras áreas como control de producción, calidad y demás. Entonces, aunado a esto, yo me quedé obsoleta. Y aparte, cada vez que tenía bebé, se les ocurría cambiarme de puesto. Entonces, todo esto junto, o sea, fue lo que ayudó a que yo cada vez y cada vez me quedara más obsoleta en el área de sistemas. Y además, cuando ya tuve mi segundo bebé, se dieron las cosas de tal forma que con mis prioridades personales decidí renunciar. Y al renunciar, también a mi esposo y le dice, ¿sabes qué? Porque hay una oportunidad en Monterrey, yo estaba en Chihuahua y nos venimos para Monterrey. Entonces, yo ya ahora sí llego, porque mientras yo renuncié allá en Chihuahua, me volví instructora certificada de Microsoft, de Loa End y Jaén. Y bueno, pues tenía ya mis ingresos todavía pequeños y se adaptaban a que todavía teniendo bebé podía trabajar de tiempo parcial. O sea, llego aquí y digo, no, tengo que hacer algo para resurgir en el área de sistemas. Me metí a cursos, me metí a esto, a lo otro y, pues, actualizarme de nuevo. Y fue de la manera en que yo volví a trabajar en el área de sistemas. Pero, este, esa fue la estrategia, pues. Y teniendo el, pues, todavía mis hijos pequeños, pero al menos yo me actualicé. Entonces, pues, es lo que les pongo aquí. O sea, y ahora qué, pues, hay que perseguir el queso. O sea, me seguí con mis cursos, de, dando clases de, como instructora certificada de Microsoft. Me puse a estudiar. Y como todavía mis hijos estaban pequeños, dije, pues, yo no puedo estar en, en puestos de mandos. Entonces, pues, dije, ok, le sigo como estaba antes, de programadora analista, que no son cosas de, tanto, tanta exigencia. Y en cuanto ya mis hijos crecieron, dije, ahora sí. Y ya me regresé a puestos de, de liderazgo. Y empecé ya, regresé como project manager. Y, pues, actualmente como product owner. Y, bueno, si se fijan, pues, mi camino ha sido conforme se han dado las condiciones. Y por ahí dicen si el cielo te da limones o la vida te da limones, haz limonadas. Y ha sido así. Y, pues, también a veces dicen que siendo mujer que es muy difícil y que no tienes oportunidades. Y que, pues, no, este, a veces puede ser más difícil, pero uno es el que forja su futuro y uno es el que lo construye. Y lo que haces es que analizas tus prioridades, trazas una estrategia, te adhieres a ella, trabajas y si lo logras. Yo con todo y los retos, con todo y los hijos y que los movimientos de, de ciudad y, y que, y los hijos van teniendo diferentes necesidades. Y aún y cuando yo, mi prioridad era mi familia, aún así he podido avanzar. Y, además, les quiero platicar, ya fuera de TI, pues, aquí, por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho la construcción y la confección. Yo, por ejemplo, les hacía los uniformes a mis hijos. Hacía ropa, yo todavía, este, trabajando y todo eso, hacía ropa, confeccionaba ropa y la vendía. Yo tengo una cholo escuincle y entonces le hago sus mamelucos. Me gusta mucho la pintura y dibujo. Aquí de este lado, como pueden ver, este, es mi perrita. Esta es una pintura, no es una foto, yo la hice. He ganado varios premios. Este, sí me da tiempo para pintar. A lo mejor no hago muchos cuadros, pero sí pinto. Además del inglés, también estudié francés. También me di el tiempo. Amo y adoro viajar. Entonces, de hecho, hace poquito regresé de un viaje y estaba súper recontra lastimada. Y aún así, vámonos, hice todo lo posible. Y sí pude, con todo y pierna lastimada. Me encantan las mascotas. Ahorita tengo cuatro perros y tres pájaros. Y bueno, pues, ustedes más que nadie saben que el autoestudio es clave. Tengo dos hijos, uno de 28. Es este jovenazo. Y mi niña de 25 años, 31 años de casada. Y finalmente quiero cerrar la plática. Pues, ¿cuál es mi consejo? Por ahí hay un libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Y cuando tu queso te lo cambian de lugar, hay los que se quedan ahí y se quedan sin queso y se mueren. Y hay los que si lo cambian, lo buscan, trazan estrategias y hacen lo necesario y lo encuentran. Entonces, pues, sigue tu queso. Siempre evalúa tus prioridades. Síguelas y, pues, también siempre manteniendo el balance. Y creo que, pues, eso ha funcionado para mí. Y les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Y con esto termino mi plática. Súper bien, muy interesante, Araceli, acerca de todo tu trayecto y muy motivador. Creo que nos podemos identificar muchas con ese proceso. Vamos ahorita a la plática de Carla Álvarez. Carla es egresada de Laboratorio de Guadalajara, tercera generación. Le gusta inspirar a más mujeres a unirse a IT. Le gusta aprender de otras mujeres de la industria y ama bailar. Su plática, como les mencionaba antes, es Ruby de mi corazón. Nos brindará una breve introducción a Ruby on Rails y porque es lenguaje que te puede gustar. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Pues, como ya les comentaron, soy Carla Álvarez. Trabajo como Ruby Dead aquí en Michelada Mind. Soy It's Padawan también aquí de salir de los grupitos que preparó Perales para introducirlos en Ruby on Rails y meterlos en este bonito lenguaje. Hoy vengo a compartirles un poquito de por qué cuando probamos Ruby nos encanta tanto y nos quedamos acá. Con la intención como de animarlas a conocer un poquito de este lenguaje y que tal vez se interesan en aprenderlo y sus frameworks. Un poquito de qué es Ruby. Ruby es un lenguaje de programación dinámico, reflectivo y orientado a objetos con multipropósito. Fue diseñado y desarrollado a mediados de los 90 por Mats, Yukiro Matsumoto, en Japón. La primera versión de Ruby fue la 0.95 y se liberó el 21 de diciembre de 1995. Lo que nos lleva a la primera razón por la que los programadores amamos Ruby. Y tiene que ver con el motivo de su creación. Matsumoto contaba que el objetivo de haber creado Ruby era para aumentar la productividad y la felicidad de los programadores. Wow, o sea, es como un fin bastante noble, ¿no? O sea, tener una herramienta que no nada más te sirva para hacer tus tareas o que te sirva para cumplir tus objetivos, sino que en el proceso sea algo que puedas disfrutar y que pueda contribuir a la felicidad durante tu trabajo. Pero, ¿cómo hace esta herramienta, cómo hace este lenguaje, cómo contribuye a que nosotros los programadores seamos más productivos y felices? Aunque cada programador puede mencionarte sus partes favoritas de este lenguaje, voy a listar algunas de las que han sido más mencionadas y que personalmente en mi descubrimiento de este lenguaje fueron las que me hicieron enamorarme de él. Ok, como les comentaba, antes de aprender Ruby, yo tenía poco tiempo de haber empezado a programar. Yo entré en el programa de Padawans en el 2020 y tenía como seis meses de haber empezado a trabajar con JavaScript. Entonces, cuando lo aprendí, tuve la posibilidad de comparar un poquito el lenguaje de Ruby con lo que ya conocía de JavaScript. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención desde el principio fue lo sencillo que era de aprender por toda la información web, por todos los tutoriales y por lo fácil de su sintaxis. Es muy intuitivo, se lee y se escribe casi como lenguaje natural. Y solo para ponerles un pequeño ejemplo y que vean algo de lo que se puede hacer con la sintaxis, tenemos aquí este método que es el shuffle. Si ustedes ven, aquí tenemos un array de números consecutivos y le aplicamos el método de Ruby shuffle, que literal lo que hace es shuffle, desordenar todos los elementos y traerte el array ya desordenado. También tenemos algunos métodos que te pueden hacer como preguntas. O sea, es como si estuvieras hablando con el método. Así, ¿tengo algún elemento en este array o hay algún elemento en este array que sea impar? O sea, cuando tú lees o escribes Ruby, te das cuenta que es muy similar a cuando tienes una conversación. Es básicamente en inglés y como ya mencionaba Chelly, pues el inglés es importante, es como una de las bases de acá. Entonces, es muy fácil de entender, incluso para alguien que no programa, incluso para alguien que no es tan técnico. Si tú ves un método, si tú ves una clase de Ruby, puedes ir leyendo y puedes ir entendiendo qué es lo que está haciendo esa clase. La sintaxis tiene otras cosas muy bonitas, pero otra de las cosas que me llamó mucho la atención era lo cortos que podías hacer los métodos y la cantidad de métodos que existían en este lenguaje. Cuando empecé mi preparación, hacíamos ejercicios en los que resolvíamos problemas con lo que conocíamos y luego lo hacemos con Ruby para saber cómo la comparativa, ¿no? Y me daba cuenta que había algunos métodos o algunos problemas que cuando los resolvía con JavaScript, yo tenía que crear un método o una función de algunas líneas. Y a lo mejor Ruby ya tenía un método específico para eso. Bueno, pongo como ejemplo este de JavaScript. En este problemita yo quiero crear un contador de cuántos elementos repetidos tengo en mi Array. Entonces, para eso yo creo un método que se llama createTally. Ahí yo tengo una constante donde voy a ir guardando por cada elemento que iteró de mi Array. Voy a revisar si ya lo tengo y si lo tengo, le sumo uno al contador y si no, inicializo el contador en uno. Bueno, si se fijan, está fácil de leer, es JavaScript, pero Ruby tenía algo mejor, ¿no? Es nada más para poner un ejemplo. En Ruby tenemos tal cual el método Tally. O sea, todo eso que hice con JavaScript en varias líneas, yo lo podía hacer en Ruby con una sola palabra. Me fui encontrando con varios métodos por el estilo en Ruby y fue lo primero que me flashó por el lenguaje. Incluso si hay varios rubistas aquí en la charla, pueden incluso dejar en los comentarios otras curiosidades de la sintaxis que les hayan llamado mucho la atención cuando estaban aprendiéndolo o ya en su experiencia con este lenguaje. ¿Qué más? Tenemos, aparte de la sintaxis, tenemos la parte, si ya de por sí es muy sencillo escribir código con esto que les mencionaba de que es súper fácil de leer, súper fácil de escribir. Hay otra parte que nos encanta a nosotros los rubistas y a mí lo personal que son las librerías. Las RubyGems son las gemas. Los programadores crean soluciones a problemas diversos, los empaquetan en vestidos de código y los hacen públicos para que tú los puedas usar en tus proyectos. Tú no necesitas volver a reescribir soluciones o no necesitas como copiar toda la solución que ellos ya implementaron en estas gemas, en estas librerías, sino simplemente necesitas requerirlas. O sea, las requieres en tu proyecto, las requieres en tu código y puedes hacer uso de todos los métodos y de todas las soluciones que ellos ya escribieron. Esto te ahorra mucho tiempo en pensar soluciones y en escribir soluciones y te ayuda a enfocarte en tu tarea que es desarrollar. Por nombrar algunas de las gemas conocidas, porque hay muchas, casi para una tarea que necesites probablemente exista una gema con una solución, podemos nombrar estas RSpec, que nos ayuda a testear nuestros proyectos, nos ayuda a llevar un buen TDD, o sea, un buen Test Drive and Development. La gema de device que nos apoya con todo lo que son logins para nuestras aplicaciones, el sign-in, sign-up, el logout, todas esas soluciones ya están construidas dentro de una gema. La gema de JSON que nos da una API para poder parciar JSON de texto, textos a JSON y tal cual Rails. Rails también es una gema, además de ser el framework con el cual nosotros construimos aplicaciones web con Ruby. Lo que me lleva a la siguiente razón por la que amamos trabajar en Ruby, que es precisamente Rails, o sea, el framework. Además de ser un framework, es el proyecto principal de una comunidad enorme que todo el tiempo está mejorándolo para hacernos la vida un poquito más fácil al momento de generar aplicaciones web o al momento de desarrollar, al momento de presentar estas soluciones. Algunos de los sitios conocidos, construidos con Rails, que a lo mejor algunas de ustedes conocen, son Basecamp, Airbnb, GitHub, Holo, Shopify, Temforest, Sendec y otro puñado más. Pero, ¿cómo nos facilita también Rails nuestra tarea de programar? Por mencionar solo unos pocos puntos, porque tiene varios, time to market. Con Rails podemos crear MVPs en tiempo récord. Como dato curioso, la primera versión de Twitter la hicieron en un día usando Ruby on Rails. Tú con un comando puedes generar como toda la estructura en la que vas a basar tu proyecto. Te crea ya las carpetas, te crea toda la estructura. Y como está bajo el paradigma de modelo vista controlador, tú fácilmente puedes ir creando tus modelos, ir trabajando por separado la lógica del negocio, la lógica de la programación, con todo lo que es la vista y la interfaz. Aunque están completamente conectados, te permite trabajarlo por separado sin hacer todo un desastre. ¿Qué más? Otros puntos que nos ayudan mucho a centrarnos en lo que realmente nos interesa, que es programar y tal vez la lógica del negocio, de tu producto, son la convención que tienes sobre convención sobre configuración y el Railsway. Esto se refiere, el primero se refiere a que el de convención sobre configuración es que hay procesos que Rails te simplifica asumiendo cosas. Por ejemplo, como les mencionaba, tenemos modelo vista controlador. Si tú creas un modelo, por ejemplo, en tu aplicación llamado Agent, por convención, Rails ya te crea una tabla en tu base de datos llamada Agents, sin necesidad de configurar adicionalmente, o sea, nada más por convención. Además, Rails asumirá que el nombre de la tabla, por ejemplo, también es, si el nombre de la clase es singular, el nombre de la tabla va a ser plural. Y así te vas encontrando con convenciones que son frecuentes en la mayoría de los proyectos y que para que tú no tengas que pensar qué convención voy a seguir, o qué patrón voy a seguir, o qué estructura voy a seguir, Rails ya tiene todas esas convenciones. Entonces, te facilita la parte de programar y enfocarte en lo que necesitamos, que es desarrollar. Y el otro punto es el Rails Well, que les comentaba. También es muy similar, se refiere a que para la mayoría de las tareas o problemas que tú tengas al momento de hacer una aplicación en Rails, probablemente ya hay una forma de hacerlo, una forma que ya se probó y que es óptima para que tú nada más te enfoques en mantener esa solución y enfocarte en tu negocio. Esos son algunos de los ejemplos de por qué Rails es una excelente opción, pero les digo, hay muchos más, incluso los pueden poner en los comentarios y que tengo rubistas aquí en la charla. Y volviendo a por qué amamos trabajar con Ruby y con Ruby on Rails. Por la comunidad. O sea, será mi último punto, pero no el menos importante. No tendríamos este maravilloso framework y todas estas gemas sin las personas. Tenemos una comunidad bastante robusta que abarca a todo el mundo, es muy activa. Cada uno de los miembros, pregúntenle a quién sea, siempre están dispuestos a ayudar a otros, a compartir su conocimiento, a resolver dudas o a prestarle su tiempo creando más código o mejorando gemas. Se pueden dar cuenta que seguido hay reuniones, ya sea aquí en México o en diferentes partes del mundo, de rubistas y de personas que hacemos Rails, que estamos siempre dispuestas a compartir un poquito de lo que hacemos y de por qué nos encanta tanto compartir. Y pues nada, estas son algunas de las muchas razones por las que nos encanta trabajar con Ruby. Si les gustó lo que les platiqué de esta manera de tecnología y les gustaría conocer un poquito más o incluso aprender un poquito de Ruby, les dejo estos links donde pueden empezar a leer acerca de Ruby y también empezar a practicarlo. Pueden emprender desde lo básico hasta un poquito de metaprogramación, un poquito de manejo avanzado de bloques. Algunos de estos links te permiten hacer los ejercicios dentro del navegador. Y en el último link también les dejo la doctrina de Rails, que por si les da curiosidad, también está bastante basada en lo que es la felicidad del programador. Y no quiero pasar sin invitarlas a la comunidad de aquí de México de Ruby MX. Se hace cada mes. Para las que tengan la fortuna de estar acá en Guadalajara, lo pueden hacer presencial o si están en otro país o incluso aquí en México, en otra ciudad, lo pueden seguir también de forma remota. Y si tú ya haces Ruby y estás buscando alguna empresa pasada de Gema, en Michelada tenemos vacantes para ti también. Si amas Ruby, si te encanta ser Ruby on Rails y estás buscando dónde compartir tu conocimiento, dónde aprender de más personas, estoy segura que tenemos alguna vacante para ti. Y pues nada, les agradezco. No olviden pasar a dejar un mensaje ahí en el Slack. Si ustedes hacen Ruby y hay alguna característica que adoren y que no la hayan mencionado por falta de tiempo, pónganmela ahí en el canal. O si tienen alguna tecnología que es su favorita, cuéntenme qué es lo que más les gusta de ella.